El cielo, yo tocando a usted, y me mando a ver, quizás solo me invo a ver En mi vida, en los ojos, después de la muerte, yo estoy solo a ver, y yo no me sale En mi vida, 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 en mi vida En mi vida, 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 en mi vida Y si tú no me lo ves Porque nadie se puede ser que me ha dado cuenta Yo, yo, yo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This is a man's world.